Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costaros.com Comentando que estamos viendo ya final de semana en el mercado, yo es 35 en concreto y vamos a hablar hoy de algún tema más como esa salida de Francisco García Paramer de Bestinver, queremos leer un escrito que ha hecho un forero, escrito que consideramos importante, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, yo en particular no estaría de acuerdo con varios puntos que se comentan, pero queremos darlo a conocer para aquellos que sabemos, hemos recibido muchos correos, que tienen interés de lo que pueda ocurrir en esa gente que tiene dinero metida en esos fondos, salir, no salir o qué hacer. De manera que bueno, a continuación de ver lo que estamos comentando en el mercado, leeremos ese escrito. Primero, IBEX 35, en pantalla, gráfico 90 minutos. ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado absolutamente nada. Ayer a última hora, esta mañana a primera hora, parecía que se hundía el mundo, IBEX 35 lo de siempre. Todo lo que consigue recuperar en horas o en días se pierde en minutos. Eso de momento quiere decir que el mercado teóricamente sigue débil. Ahora bien, sigue débil pero en la zona alta. ¿Por qué sigue en la zona alta? Muy claro, lo que venimos diciendo. Mientras Telefónica y Santander, que son dos de los pesos pesados, sigan en zonas altas y sigan manteniendo la cotización, el mercado no cae. O sea, ¿cuándo caerá el IBEX 35? Caerá cuando veamos caídas, tanto en Banco Santander, en Telefónica, en la misma sesión, caídas más del 2-3%. Entonces sería para preocuparse. ¿Por qué? Porque entonces no aguantarían esos valores y por consiguiente el resto que sigue destrozado, que hay que decir que el 70% de los valores cotizados siguen mal. Seguramente esos bajistas que hay castigando, esos bancos de inversión que están tomando títulos prestados y vendiendo, vendiendo todos los días cuando está débil, intenten machacar. Pero bueno, el mercado sigue ahí. Ni se hundía ayer tarde que parecía o esta mañana, ni nos vamos a las nubes. Referencias. En el gráfico tienen indicadores técnicos. En plan tranquilo ven que tenemos el indicador de abajo en menos uno, con lo cual nos dice debilidad y las barras de momento en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que de momento está en peligro. Para que pasase el peligro, referencias a superar en el IBEX 35. Por arriba, el gap que dejamos el otro día. Zona de 10.930. Por encima de 10.930 el mercado intentaría ir nuevamente a positivo, intentaría iniciar nuevas alzas. Por abajo, referencias a tener en cuenta. 10.730 aproximadamente y 10.630. Esas zonas bajas que son los bajos que hemos hecho durante estas últimas sesiones. De manera que ni está tan bien cuando parece que nos vamos al 10.900, ni está tan mal cuando parece que nos vamos al 10.600. Con lo cual, estamos igual. Hay valores que están más tocados, pero estamos básicamente igual. Segundo tema. Vamos a ver un gráfico y situación de acciona. Porque, como verán en el escrito que vamos a leer a continuación, algunos piensan que ha caído mucho durante estos días. Nosotros, dos días atrás, varios análisis de varios usuarios de la página que nos preguntaban estos días atrás, cuando estaba cotizando en 64, 65, que pensamos, éramos muy claros. Venta, venta clara. Y era muy sencillo. Sin saber si se iba a pasar lo que ha pasado o no. En pantalla tienen el gráfico. ¿Qué está haciendo acciona durante estos últimos dos, tres años? Estaría en un movimiento medio, lateral, muy amplio, entre la zona baja 40, 35 y zona alta 65, 70. Estas últimas semanas había llegado a cotizar esa zona alta. No digo que en un futuro no se pueda superar. Pero hoy por hoy el mercado está como está. ¿Qué ha hecho? Bajar un poquito. Si acciona bajase a nivel de 55 o 50 euros, ¿pasaría algo? No pasaría absolutamente nada. Hemos marcado la zona esa en blanco, la zona baja, entre 42 y 35. ¿Por qué la hemos marcado? Porque seguramente muchos de los que nos siguen, o los usuarios de costaros.com, recuerdan que por aquel entonces nos cansábamos de decir toda la semana lo mismo. Lo que venimos a decir ahora estas últimas semanas con otros valores. Tranquilidad. Está siendo uno de los valores más vendidos del mercado. Las comunicaciones de préstamos a títulos en corto, o para otra cosa, son una de los mayores de los valores IBEX 35. Y la tenían machacada. Cada vez que bajaba de 40, vendían, vendían y vendían. ¿Dónde llegó accion a 65? O sea, todos los cortos se los cepillaron. En el muy corto plazo, durante, ojo, algo más de año y pico, estuvieron venciendo al mercado. Estuvieron machacando al valor. Luego el valor acabó saliendo a lanza y ha acabado llegando casi a 70. Ahora ha vuelto a bajar, con lo cual, lo más normal del mundo. Sobre acciona, no tendríamos ningún reproche. Por último, lo dicho, nos gustaría comentar, yo creo que es un escrito importante, ya digo, podemos estar a favor. Yo ya, durante la semana que viene, lo queremos decir y aconsejaríamos a todos aquellos que quieran leerlo más detenidamente, que se pasen por el foro costaros.com para leerlo. Y a todos aquellos que tengan dudas, que tengan pros, que tengan contras, que quieran saber esos valores que tiene Bestinbet en estos momentos en cartera. Que serán y habrá que estudiarlos por lo que pueda pasar. Cuidado, por lo que pueda pasar. De manera que lo dicho, vamos a leer el escrito, es de un forero que se llama Off Brown. Y ya digo, yo particularmente no estaría de acuerdo en muchas de las cosas que dice. Que quede claro, que yo leo este escrito que hace de este forero, con el cual yo parte no estoy de acuerdo. Pero ya debatiremos la semana que viene, punto por punto, diciendo a favor y en contra. Para todos aquellos que deseen más información, que quieran rebatir, que quieran comentar cosas, Info arroba costaros.com, pueden mandar un mensaje. Ya digo, para la semana que viene trataremos el forero of Brown. Y viene a decir lo siguiente. Leo textualmente. En primer lugar, reconocer como no puede ser otra forma los méritos de García Paramés. Sus resultados están ahí. Pero si nos atenemos al corto plazo, la cosa no es tan buena. En 2014, los fondos de Bestinbet tienen un beneficio acumulado en torno al 2%. Y por consiguiente, bastante por debajo de los mejores del sector. Punto 2. Ha habido recientes meteduras de pata, como la fuerte inversión en Portugal. Y la aún más inexplicable en Pescanova, que se ha saldado con un 100% de pérdida de lo invertido. Incomprensiblemente por quien presume de conocer a fondo las empresas en las que invierte, según su conocida apuesta por la escuela de valor. Punto 3. Habida cuenta que todo apunta a que no ha habido una salida ordenada y no traumática de Paramés. Con el consiguiente menoscabo en la cotización de ACCIONA. Y descrédito para la propia Bestinbet. Solo algo muy grave podría haber dado pie a ello. Sinceramente, por grave que sea, no imagino que pueda resultar más importante que el daño que causa a sus antiguos empleadores y en especial a los inversores de sus fondos, que son quienes en última instancia le pagan el sueldo. No dudo que la capacidad inversora de Paramés, pero tengo serias dudas acerca de su capacidad ético-profesional. Y creo que tal vez alguien debería recordarle que en el mundo hay más personas aparte de él. La razón que hubiera podido tener la ha perdido con sus malas formas y se ha ganado una fama de endiosado que no creo le vaya a venir bien, muy bien, de cara al futuro. Punto 4. Por lo que respecta a la propia ACCIONA, el tema ha empezado mal. Pues en la propia página de Bestinbet no hay sino un comunicado informando acerca del nuevo gestor. Oscurantismo insultante para los inversores. Como si solo tuvieran derecho a aportar y callar. E inútil por otra parte. Pues si la propia Bestinbet no informa acerca de lo que ha pasado, los inversores buscarán la información por la red y no podrán distinguir entre bulos y realidad. Punto 5. Creo que si ACCIONA y Bestinbet logra capear el tema, a la larga será positivo. Pues tengo la impresión que Paramés ni hacía ni dejaba hacer. Solo así se explicaría la falta de resultados del presente año. Y supongo que no serán pocos quienes crean que ello pueda ser una especie de chantaje. O me das lo que quiero o la cotización baja. Punto 6. Por último, resaltar que la propia Bestinbet, habla de estos días atrás, ha comprado hoy 32.000 acciones de ACCIONA. Supongo que en pocos días habrá pasado el vendaval y ACCIONA volverá por sus fueros y podrá vender esas acciones con la correspondiente plusvalía. No obstante, se pregunta, ¿es lícito o apropiado que Bestinbet los fondos de sus inversores compren para sostener su cotización madre? Eso se pregunta. Ese es el escrito que nos ha hecho este forero, que yo creo que es interesante, puede traer debate. Y ya digo, yo particularmente, con gran parte de lo que comenta, no estoy de acuerdo. Pero ya digo, ya pondré y expondré el porqué y diré por qué no. De manera que como sabemos que hay muchos inversores que están metidos en estos fondos, y creo que es de su interés por lo que pueda pasar en un futuro, a aquellos que tengan cualquier opinión, cualquier pregunta, si les interesa saber todos esos valores que tienen, que habrá que estudiar y seguir muy de cerca, ya saben, un correo a info.costaroc.com Y sin más, que pasen muy buen fin de semana. ¡Gracias!